Mi gente bonita, ¿cómo están? Aitorio Turreos para invitarlos a que se suscriban a Force Films TV para que vean lo mejor del cine mexicano y próximamente el estreno de Un Sancho con Panza donde participo con un chorro de actores que a ustedes les va a gustar una novela publiciaca en comedia muy padre fórense Force Films TV y suscríbanse y ahí nos vamos a ver pronto su amigo Aitorio Turreos